Es martes y toca que Wiki nos diga quiénes son los futbolistas del momento, a quiénes debemos seguir en redes sociales, a unos por el deporte, a otros por su belleza, a otros por el chisme, usted tiene la última palabra. Pues ya si quieren la belleza, no, pues ustedes se definen, es que ya huele a mundial. Pero quiénes van a romper las redes, pues. Por donde le da, los que van a romper las redes sociales, y les tengo de verdad una curadoría, señores, que miren, Messi no está. ¿Cómo? Y les voy a explicar por qué también. Porque no tiene redes sociales. Lo acabas de decir muy bien. Te voy a decir por qué, porque en el mundial pasado en Argentina le dieron duro, 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 y se jartó el pobre hombre. No, y hartó. Y ha tenido sus problemillas legales, tampoco le ha gustado. Entonces, ese señor no va a mover las redes sociales. Y no crees que se abra, o sea, es momento para regresar a las redes. Lo podría hacer, y la verdad es que tiene todas para poder coordinarse con las redes sociales, es decir, todo lo que yo tenía que eliminar lo puedo regresar. Pero bueno, ¿quiénes son los mejores? Uno de ellos, y está en quinto lugar porque de verdad va a dar muchas notas, es Sergio Ramos. Él es el capitán de la selección de España. Obviamente estuvo también en la copa de la Champions League, específicamente porque él fue el que le dio un megagolpe al portero, que lo dejó todo torombolo y que después ya se sabe que causó varios errores que permitieron. Ahora, lo interesante de él y algo que sí me puse a investigar de las redes sociales es que él sí sube fotografías donde está con sus amigos, donde está luego con su familia. Porque hay muchos que si bien aquí está con Zidane, o sea, cuando le dan la despedida porque ya se fue. O sea, no es básicamente su vida en el deporte, es su vida en general para que curioseemos ahí de su salida. No, y aparte es un futbolista que ha causado ciertos morbos últimamente, entonces hay que... Y ya si le quieren ver las piernas, a ustedes ahora lo que quieran. Pues porque no, ¿verdad? Otro que va a mover las redes sociales será Luis Suárez, señores. Todo el mundo está viendo si ya están las apuestas de cuántas mordidas va a dar, etc. Obviamente está con la selección de Uruguay y está en las redes sociales, por si lo quieren seguir, Luis Suárez 9. Y también le gusta subir fotografías con la familia y todo, con los amigos. Ahí están obviamente en su primera clase, con los cuates. Porque luego hay unos futbolistas que suben fotos de las que le estaban en la cancha, así como que posando con el balón, como que ya van a... No hay cómo intimar. No son orgánicas, que es lo que nos gusta a los seguidores, ver fotos del momento. Bueno, habrá quien le guste, no, pero a quien sí, ahí está. ¿Y quién más está ahí en la lista? Otro de los que está, pero... Y bueno, está James Rodríguez. O sea, estamos hablando como del top 5 mundial. James Rodríguez es el colombiano que obviamente quiere darle a su selección, bueno, un muy buen papel en esta Copa del Mundo. Ahí están las redes sociales, y es tan fácil, James Rodríguez. Y algo que me impresiona es que este es de los más humanos a la hora de utilizar las redes sociales. ¿A qué te refieres con más humano? Mira, aquí está, por ejemplo, con su hija. Oh, mi amor. ¿Qué tal todo así decorado de rosita? ¿Cómo está? Digo, sí está medio posada la foto, como ustedes quieran. Bueno, porque si no queda movida. Pero sí está enseñando su parte paterna, tan hermosa. Así es. Y si se ponen a echar más dogs, se ven más cosas. Yo se los dejo a ustedes, métanse en las redes sociales para que vean todo lo que muestra. Y ya estamos llegando al puesto número dos, que es Neymar. Ah, claro, Neymar, por supuesto. Hasta yo lo sigo, fíjate. ¿Y qué tal? Obviamente, fíjate que de la selección de Brasil, este es obviamente el que más mueve las redes sociales, también a nivel internacional. Bueno, es que en Brasil la fanaticada también es fuerte. Es un país grande, pero además son intensos. Y son intensos en las redes sociales. O sea, los brasileños, no sé si ya nacen entre que con nalgas y con buena pierna y miles de seguidores. Y con habilidades para el fútbol y para bailar. Algo tienen, algo tienen. Y aquí está con Messi, que obviamente le tuvo que poner hashtag Leo Messi porque no tiene red social. Sí, supimos, ¿verdad? Es correcto. Pero bueno, también ha sido un deportista muy importante que ha estado metido en sus escandaleras. La gente le da el doble. Es que te juro que lo presionan un chorro también, pobrecito. Y eso que también habían hecho un escrito periodístico donde decían que él tenía un cierto déficit, ¿verdad? Por ahí y que por eso de repente era un poco autista. Pero la gente es muy mala con él. Pero maneja bien sus redes, que eso se le aplaude. Y ya no puedo de la emoción de saber si este fue el dos, quién es el uno. ¿Quién es el uno? Este está muy fácil. Muy, muy fácil. Directamente desde Portugal. ¿No? ¿No es Piqué? No, Piqué no. Directamente desde Portugal. Cristiano. ¡Ah, Leonardo! ¡Claro! ¡Ay, sí! Estaba muy fácil. Este estaba muy fácil. A Piqué no lo pusimos. Si bien lo pude haber puesto en este top 5, ya pusimos uno de español. Y aparte por el tema como que los problemas con Cataluña y todo eso, bajó mucho el perfil. Y Cristiano, pues este sí, aparte de que lo ves involucrado en campañas tipo lo de donación de sangre, que por eso no tiene tatuajes. Lo ves en eso como también lo ves en campaña de calzones. O sea, es una persona muy habilidosa para varias cosas. Sube fotografías con la familia, sube fotografías en inglés, español y portugués. Es que mira, es bueno con el balón. Está bueno como el balón. Y le encanta enseñar, ¿no? Sus novias, esposas, están buenas como el balón. ¿Y quién sería el mexicano más viral? El mexicano más viral, señores, a ver si me pueden adivinar. Está obviamente jugando en Europa Chicharito Hernández. Chicharito. Más que el rango. Que él utiliza, más que Rafa, de hecho a nivel internacional, el problema es que Rafa es de otra generación. Sí. Claro, Rafa de hecho ya va de retirada, o sea, es como de nuestra edad, pues. Pero pues ya es su retirada, yo es al que más ganas tengo de seguirle de cerca los pasos. Arroba ch14-bajo, no le pueden arreglar. Pero además les voy a decir algo, uno que de repente ha tenido chance de andar por el mundo, en Bali, en Las Vegas, en Indonesia, en otra parte que se llama Kuta, en Dailandia, tú le preguntas a la gente de fútbol y todos dicen chicharito, chicharito, chicharito. Sí, la verdad es que el fútbol trasciende de una manera impresionante. Me hizo una amiga que estaba en Afganistán, en Afganistán, y cuando sentaraban que era de México, ¡Oh, México! ¡Campos! ¡Wow! O sea, en medio de la guerra, todos los misiles, y el afgano así de, ¡Campos! Y tú sí, hace tortas. Oye, Vicky, estaría bueno que, bueno, tú que te dedicas a la tecnología, y aunque estamos hablando del Mundial, pero cuando pase el Mundial, nos deberías hacer esto mismo, pero de famosos. También, por supuesto. Estaría bueno. Sí, son los famosos más virales. Sí. Por ahí hay una listilla. Los que manejan mejor las redes sociales, porque al final luego hay unos que sí tienen como muchos seguidores, pero nada más suben sus comerciales, y nada más suben ahí ciertas fotos que medio quieren. Quitando a las Kardashian, que son las reinas virales del mundo. Oigan, no olviden ahora en el Mundial, para subirse a la conversación, utilizar diferentes hashtags, hay uno que es muy, muy, o sea, hay varios en español, en inglés, o sea, los dejaron específicamente para la comunidad. Ok. Rusia 2018, tal cual, ese es el hashtag para que todo lo que tenga que ver con el Mundial lo suban. Ok. World Cup, está en inglés, pero si lo quieren poner también se suma a la conversación, y les va a aparecer el emoji de la Copa del Mundo. Pero también lo tienes en español. Exacto, está también Copa 2018, CM 2018, que es Copa Mundial 2018. WC 2018, que no es del baño, es World Cup 2018. Y si pone el hashtag MEX, así, M-E-X, les va a aparecer la banderita. Para los partidos de México. Que por cierto, ayer en el aeropuerto ya empecé a ver gente yéndose con sus playeras verdes puestas, con el sombrero de charro. La verdad es que da mucha emoción ver cómo la pasión futbolera en este país se intensifica con eventos como este y desde ya la gente yéndose a Rusia. Y con el hashtag WikiMundialeando. Mundaleando. Mundaleando. Se digo que aquí la Real Academia nos multa de diario. Pueden contactar al wiki. También si tienen alguna duda o también voy a estar compartiendo los mejores memes que se puedan dar. Ya estamos pero más que preparados para que vean el mundial. Miren, ya sé los hashtags, ya sé a quién seguir y para no andar de villamelón. Ya nos diste las apps la semana pasada para que las mujeres podamos platicar de fútbol. Para que les llegue ya la notificación. Híjole, de mis amistades más futboleras son mujeres. De 10, unas 4 son viejas. Bueno, pues yo de que llegué a México me compré una playerita verde que dice México está gastada como la fregada, pero yo la guardo para cada mundial. Pues bueno, wiki, muchas gracias por haber venido. Muchas de nada. Dale, dale. Síganos en nuestras redes sociales a los tres y también las del programa. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!